Bueno y regresamos con más de curiosos pero no chismosos, hoy día lunes por aquí por las pantallas del canal 21 porque toda esta temporada navideña estaremos trabajando para ustedes, no nos vamos de vacaciones, ya hablamos con producción y nos dejaron quedarnos aquí porque vamos a trabajar hasta enero del 2015, 31-24, vamos a estar aquí presentes así que ya saben, el 24 no mandan a Yaquita aquí al canal, el 25 y el primero, el hervidito, el sancocho porque son parte de su familia también, también, el 6 de reyes también estaremos aquí porque mira, después vamos enlazados con lo que es la Feria Internacional de San Sebastián porque para sorpresa de muchos, Canal 21 va a estar presente en todos los eventos de la Feria Internacional también recibimos la misma atención que todos los canales porque son Canal 21 la verdad que se siente, claro que sí bueno Candy, y con esto vamos a ver con una sección más divertida que tiene Curioso pero no chismosos que es lo más loco bueno Candy, estamos ya en un mal loco, ya vimos la presentación y ya nos volvimos loco, loco mira por ahí hay un personaje que hace así, loco, loco, loco después te cuento que eres tengo unas ideas locas allá en Master C, estás riendo porque seguro hay ideas locas, mire yo produzco, yo produzco bueno, vamos, ya, ya estamos riéndonos mucho vamos a conocer cuál es el video de lo más loco del día así que rueda videotape Esposito Salte de la vida Los Cadillacs, los loquitos, como un cartito Los Cadillacs Loco, loco, vuelvo en cuenta, loco Loco, loco, vuelvo en cuenta, loco Loco, loco, todo el mundo está loco Loco, loco, todo el mundo está loco Da una vuelta de 60 Date cuenta como está la discoteca Todo el mundo está encendido Buscando lo que no se le ha perdido Loco, loco, loco Todo el mundo está en el party Cada macho con su mami Esta fecha va a sonar Quiero vacilar Esta lucha acaba de buena Que estaba la bola Buscar la voz que está Tiene un montón Tiene buena estatura Y viendo que tiene la piedra Yeah, yeah Todo aquel que esté loco Y no sienta vergüenza en reconocerlo Que levante la mano bien alto 2 Loco, loco, vuelvo en cuenta, loco Loco, loco Todo el mundo está loco Loco, loco Todo el mundo está loco Loco, loco Lo el mundo está loco Creo que allá fue allá ese día, que te vayas pa' tu casa, no doy garantía, vamos a un mercado, que te parece, y vemos como amanece. Todo el mundo está en el party, cada macho con su mano, esta fiesta va a explotar, quiero vacilar. Échate pa' acá, quita a tu papá, no mire pa' atrás, véntate en la canela, niño, ¿cómo estás en llama? Niño, ¿cómo te llaman? Quédate conmigo y dile a tu jefe que vas mañana. Mira que tienes al lado, y pon tu mejor cara de loco, tuve las manos. Loco, loco, todo el mundo está loco. 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 Bueno, Candy, y estamos loquísimos y tocamos una risita porque este video está demasiado bueno. Loco, 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 todo el mundo está loco. Bueno, de verdad que esto de lo más loco estuvo demasiado divertido. Esperemos que ya en casa se hayan divertido demasiado con este video porque de verdad curioso, pero nos hicimos siempre trayendo la mejor información, los mejores segmentos, y veíamos lo más loco. De verdad que la gente está loco en todo el mundo, ¿no? Yo no puedo creer cómo haya pasado esto. De verdad, a ti te gusta mucho lo más loco, ¿no, Candy? Es que yo no puedo con la risa, no puedo hablar. Bueno, de verdad que ahí teníamos lo más loco y bueno, diciendo sí, te pedimos este segmento porque ya nos estamos volviendo muy locos. Vámonos. Bueno, y ahí ya después de ver lo más loco nos ponemos serios porque damos la otra sección que en lo que queda de 2014 vamos a apoyar al talento regional, a nuestros cantantes, a lo nuestro, porque de verdad ellos se lo merecen. Y vamos a ver un video musical de un amigo de la casa, un gran talento, que mira, está creciendo como la fuma, él es Emilio Mendoza. Así es. ¿Y qué canción crees tú que amas escuchar, Candy? Ella se me pega. ¿Ahí sí? ¿Cómo se me pega? Ella se me pega. ¿Ahí? Vamos a verlo. Prueba el audio take. Ella a mí me gusta, rápido se me pega, y como le caigo bien, dime por qué estás soltera. Dale, ella se me pega, y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Ella se me pega. Y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Ella se me pega. Wow, mami tú estás hecha, tiene carita de ángel y su cinturita estrecha, y ya tú sabes que está mordiendo la mecha, yo ando en la nota a mí, como loba ella se acecha. No creo en relaciones, siempre ella está lista para vacilar. No creo en relaciones, pero ya tú sabes que le vamos a dar. Ella se me pega, y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Ella se me pega. Y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Yo no sé qué será, pero me enloquece cuando la veo pasar, veo pasar, y me domina, su cuerpo me activa, es una viva, y me trae mal. Como me gusta esa muchacha, yo la anhelo, quisiera besar su boquita de caramelo. Ella se conroga, y se toca el pelo, porque ella sabe que aquí Emilio no es un juego. Ella se me pega, y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Ella se me pega, y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Ella está ahí, con ella me envuelvo, se quiere lucir, yo le tumbo el vuelo, y lento le voy a dar, y lento le voy a dar, y lento le voy a dar, a dar, a dar. Ella se me pega, y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Ella se me pega, y no es broma, en la cama me lleva, su cuerpo me entrega, tranquila que si te gusta o te pone romántica, y es que yo le gusto, y ella no lo niega. Y lento le voy a dar, y lento le voy a dar, a dar, a dar. Emilio Mendoza Y en los controles, yo ex, yo ex.